Parece ser que por fin la suerte se le termina a los inefables César Inostrosa y Edgar Alarcón, que luego de largo tiempo de descarado blindaje con postergaciones y triquiñuelas legales de por medio, la justicia está por echarles el guante. La Comisión Permanente del Congreso ha aprobado un informe contra Inostrosa que también involucra a los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura Iván Noguera y Guido Aguila por conformar los cuellos blancos del puerto. Este informe dice que además de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y cohecho, se debe acusar a César Inostrosa de pertenecer a una organización criminal, lo que recordemos antes había sido descartado por el Parlamento. Luego de pasar por una subcomisión encargada de acusarlo por estos delitos, donde un nuevo blindaje estaría descartado, este caso debería ir también al pleno para ser confirmado, lo que sumaría argumentos nuevos a la solicitud de extradición contra Inostrosa. Por otra parte, como informa la República, contra Alarcón, ex contralor general de la República y actual congresista por UPP, también estarían avanzando las investigaciones. En concreto, una por un soborno de 30.000 soles de manos del alcalde de Chiclayo cuando era titular de la Contraloría con la intención de que descongelara las cuentas del municipio. Estos avances en el caso de Inostrosa llegan luego de dos años y medio de la denuncia fiscal y en el caso de Alarcón son consecuencia de unos hechos que datan de septiembre de 2016, es decir, que tienen cuatro años de antigüedad. La justicia ha tardado muchísimo en los casos de estos afortunados, que curiosamente habrían cometido sus delitos en el ejercicio de dos cargos creados con el objetivo específico de combatir al crimen y hacer cumplir las leyes, contralor y juez, pero que luego de todo lo que ha pasado se han convertido en emblemas de la falta de transparencia y la impunidad. Ojalá por fin sea verdad que, aunque lentísima en este caso, la justicia esté por llegar. Muchas gracias. 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 Gracias.